¿Qué es el Partido del Trabajo? Además de los que nos hicieron el favor, el pueblo tabasqueño de otorgarnos la confianza, queremos superarlos, refrendarlos en las urnas y pues hoy en día contamos con dos regidores, uno en Macuspana y otro en Acajuca y un servidor como diputado local. En este movimiento que nosotros estamos planteando, estamos proponiendo que haya un cambio de dirección, de que el actual Comisionado Político Nacional en el Estado de Tabasco, el compañero Martín Palacio Calderón, deje de cumplir como tal. Consideramos que su ciclo ya llegó a su fin. Que su presencia hoy en día ya no es garantía de triunfo, ni de cohesión, ni de unidad, ni compromiso para afrontar los retos rumbo al 2012. Señalar una cosa muy puntual. En 20 años de petismo en Tabasco ha habido cuatro comisionados políticos nacionales, incluidos un servidor, y todos hemos sido fuereños, no hemos sido tabasqueños. Nuestra propuesta es de que el próximo Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo en el Estado de Tabasco sea tabasqueño. Y eso lo subrayamos y lo ponemos con letras negritas, lo cual, de entrada a un servidor y a los que no somos de Tabasco, nos excluiría. Pero no importa. Lo importante aquí es que el Partido del Trabajo salga fortalecido y adelante. Pero hay otro elemento que está en esa misma tesitura, que es Martín Palacio Calderón, y nosotros consideramos que tiene que ser removido, tiene que ser cambiado por una persona de mayor talla. Así que nosotros estamos invitando, pues, a la sociedad tabasqueña para que quienes estén interesados en participar en esta posición se dirijan con nuestro líder nacional, el senador Alberto Anaya Gutiérrez. Estamos señalando tanto el domicilio, los teléfonos, el cargo que ocupa nuestro líder nacional, a efecto de que se hagan las propuestas y en el menor tiempo posible podemos contar con un hombre que vaya de la mano con Andrés Manuel López Obrador. Eso es bien importante. Este es un partido, el único de los tres de la izquierda de Tabasco, a nivel nacional, el único que ha apoyado más a López Obrador, el único que le ha dicho sí a la candidatura de López Obrador rumbo a la presidencia de la República, y consideramos que ahorita es el momento oportuno, indicado para este propósito. Yo quisiera darles también un solo palabra a mis compañeros, Liceo Feliciano Antonio Mantras Villar y Alicia Ramos Ramírez para que quieran externar algunos puntos y poder cerrar esta rueda de prensa. ¿Muchas gracias, Liceo Feliciano Antonio Mantras Villar? Yo quiero unirme a los diputados Celay, ¿verdad? del compañero Martín, que la verdad no ha dejado crecer al partido. A nosotros, como Comisión Ejecutiva Estatal, nunca se nos ha invitado a nuestras sesiones, que son semanalmente, o sea que el partido está prácticamente muerto. muerto, hace unos días su servidora visitó las oficinas se encuentra, nunca está o sea, con quién vamos la sociedad tabasqueña o todos los que están afiliados al Partido del Trabajo a quién le exponen un problema a nadie, en el Partido del Trabajo no se encuentra nadie, ni los compañeros integrantes de la Comisión Ejecutiva ni los de la Coordinadora entonces sí hace falta un cambio un cambio verdadero en el Partido del Trabajo todo ha sido obra nuestra y pues me gustaría que ya el Partido se encarrilara con una nueva diligencia y se nos hicieran llegar más necesidades sociales para poderla proyectar una vez se escuchan algunas preguntas después de los movimientos estamos y me 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 Gracias por ver el video.